México, la virtual ganadora de la jefatura de la CDMX Claudia Seinbaum dio a conocer a parte de los hombres y mujeres que gobernarán junto a ella dentro de los que destacan un premio nacional de periodismo. 1. Lee también, AML o declina enfrentarse al reto de su primer foro multilateral en conferencia de prensa leyó el currículum vitae de cada uno de ellos quienes son. 2. En la secretaria de gobierno estará Rosa Isela Rodríguez Velázquez, periodista coautora de cuatro libros con énfasis en adultos mayores y con vasta experiencia en la función pública. 3. La consejería jurídica estará a cargo Héctor Villegas Sandoval, abogado con más de 20 años de experiencia en el servicio público, quien uno de sus cargos fue como director jurídico del Metrobús además de otros cargos como asesor del Banco Mundial. 4. Foto, el debate lee también, bajo perfil, Beatriz Gutiérrez en el gobierno que viene en la secretaria de finanzas, la maestra Luz Elena González. 5. La secretaria de desarrollo social estará a cargo de la doctora en ciencias sociales Almudeno Cejo Rojo, quien estudió ciencias políticas por la UNAM. Gabriela Rodríguez Ramírez estará a cargo de la secretaria de las mujeres, es psicóloga educativa y lleva más de 15 libros publicados y fue diputada local. 6. Rosaura Ruiz Gutiérrez que será la encargada de la nueva fusión de dos secretarias se trata de la secretaria de educación, ciencia, tecnología e innovación, tiene licenciatura en biología con maestría y doctorado en ciencias biológicas. 7. Marina Robles García estará en la secretaría del medio ambiente, es doctora en medio ambiente y editora de la revista Investigación Ambiental. 7. José Luis Beato González será secretario de desarrollo económico y trabajo, en este caso destaca que la secretaría del trabajo será subsecretaría de desarrollo económico, él es ingeniero en energía. 8. Jesús Antonio Esteba Medina estará en la secretaría de obras y servicios, es ingeniero civil con maestría en estructuras. 9. Foto, el debate Andrés Laiulo Aeza, estará en la secretaría de movilidad, candidato a doctor en sociología especialista en movilidad urbana. 9. Ileana Villalobos Estrada en la secretaría de desarrollo urbano y vivienda es socióloga y entre sus muchos cargos destaca que en la CDEX fue subprocuradora de protección ambiental. 10. El premio nacional de periodismo en dos ocasiones José Alfonso Suárez del Real y Aguilera así como exdiputado será el secretario de Cultura. 11. Miriam Urzúa Banegas estará en el Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos es arquitecta con estudios de posgrado en urbanismo por la UNAM. 11. Vinculado a este centro estará César Cravioto Romero que será el comisionado para la reconstrucción luego del sismo del 19 de septiembre. 11. Cravioto es comunicólogo y ha atendido a todos los grupos de damnificados, destacó Seinbaum. 11. César Iván Escalante Ruiz será Coordinación General de Comunicación Sociales, abogado con estudios en relaciones internacionales y fue director de comunicación en la delegación Tlalpan donde Seinbaum fue delegada. 12. Carlos Alberto Ulloa Pérez será el secretario particular de Claudia Seinbaum, es licenciado en Administración de Empresas con Estudios en el Extranjero. 13. Carlos McKillay Grochman será el nuevo secretario de Turismo. Es economista y fue investigador del CIDE, Seinbaum al término de su presentación del gabinete, destacó que este equipo se caracteriza porque todos cuentan con absoluta y probada honestidad así como con grandes trayectorias. 14. Con este equipo vamos a sacar adelante a la Ciudad de México, decirle a la ciudadanía que no les vamos a fallar, dijo. 15. En esta nota, México Claudia Seinbaum Gabinete CDMX. 15. En esta nota, México, la Ciudad de 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 México, la Ciud